En diciembre de 2021 lanzaron la última gran inversión que fue el famoso bot navideño que duplicaba el dinero en tres meses y fue un avalanche de dinero. Imagínate, diciembre, aguinaldos, navidad, año nuevo, vacaciones, la gente estaba desesperada. Esa yo creo que fue la mayor recaudación que hizo Zoe con respecto a los bots. Fue eso, es una bola de nieve que se va armando cuando uno promete cada vez más y la gente le sigue creyendo. Más y más, y más ilusión y más fantasía, más de querer más, 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 era un globo, se infló, se infló, se infló hasta que explotó.